¡Suscríbete al canal! En el municipio de La Virginia fue capturado alias Chica, sindicado de cometer varios hurtos en el sector de Cerritos, por más de 100 millones de pesos. Diputados de Rizaralda afirmaron ante informe de gestión presentado por la Secretaría Jurídica del Departamento que las inversiones de recursos no se ven. Y en Deportes... Histórico para el fútbol colombiano. Después de 24 años, la Selección Colombia pasa a unos octavos de final de una Copa del Mundo.